saludos mi gente, ay siento que la cámara la tengo tan cerca, pero es que estoy en el carro de Ramón voy camino a Barranquita, tengo una cita en la estética en Barranquita para unas máquinas que les quiero dar luego les hablo de eso, el vlog de hoy no va a ser para eso va a ser para... hoy les voy a celebrar el cumpleaños a Ramón con la familia una cena, una cena de familia con manda a pedir comida cuando venga de Barranquita todo, o sea por... por... donde nosotros comemos cuando vamos allá arriba que es entre Naranjito y Comerío, es Comerío en realidad así que cuando venga de Barranquita, que está bastante cerca de este lugar aunque estoy bien por lo diferente, están bastante cerca, tan como que el así, como que el triángulo voy entonces a buscar la comida y bajo a mi casa, porque hoy estamos, hoy le toca a Loki Grooming hoy, pues le voy a picar el bizcocho a Ramón tengo que llamar a mi hermana, porque ella es la que se encarga de bajarme el bizcocho de castello de mi amiga, que es la que me lo hace, porque vive en el mismo pueblo y ahí tengo los labios... ay caramba, tengo los labios resecos y se me quedó el... la cremita que me pongo en el bulto del trabajo este... que más les iba a decir tengo que... bueno eso va a ir a Ramón va a ir un momentito al supermercado a comprarme unas cositas que necesito porque yo me quedo en casa, entonces recogiendo y acomodando todo esto, todo lo demás, ¿verdad? nada, por aquí voy, voy camino, voy a ir llegando aquí casi al puente que colinda con un marajito y todo alto, ¿verdad? o Bayamón, no sé, que llega a todo alto, no llega a Bayamón todo por aquí se como que se colinda ¿colinda qué se dice? todo está junto pues las máquinas, aunque no les iba a hablar pero yo sé que se van a caer con dudas me van a preguntar en los comentarios voy a una estética que yo ya... yo creo que yo les he grabado antes que no... me gusta mucho, pero no vengo mucho porque... pues me queda retirado de mi casa y... y pues trabajando, pues uno cuando está libre pues uno puede sacar el tiempo para no tener dinero para pagar las cosas, ¿verdad? anyway, voy a darme un tratamiento que son dos máquinas es la máquina... cryolips... ¿es que se llama? si no se llama así, le coloco el nombre por aquí abajo es como que te friza la grasa y me voy a dar la E.M. Slim E.M. S. con la E.M. Slim que es como si fuera simulando abdominales y bien vagal, quiero hacer ejercicio, hace todo esas dos máquinas son las que me voy a dar en ese lugar ya me las di una sola vez o sea, una vez me di un... una sección de ambas en Carolina en un especial que vi que salieron y yo las quería probar y aproveché ese especial y dije déjame, porque estaba bien barato y fui con mi hermana, recuerdo mi hermana y yo fue en diciembre o noviembre antes de yo comenzar a trabajar con mi hermana y yo y nos di mi hija para probarla porque son curiosas y nos gustó obviamente una sola sección uno no ve del cambio, ¿verdad? por lo menos voy a dar que dos o tres estas secciones que me voy a dar son cinco pero bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.